Y aquí tienes otro de los querendones por las familias puertorriqueñas y que solamente se esmera en conseguir en impecables condiciones para ti, cliente exigente de Puerto Rico, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí está el que tanto te encanta a ti y a tu familia y en el presupuesto que usted puede pagar. Aquí tienes un Toyota Camry XLE, año 2012, interiores en piel, 6 cilindros, cámara de reversa, garantía de fábrica y la certificación y el esmero y el escogido de Magic Auto. Y la unidad se encuentra en espectaculares condiciones. Observa bien este video, aprecia y admira la calidad y los detalles en ella y no lo pierda porque el auto está espectacular, el auto está precioso. Observa su pintura negra en nítidas condiciones, observa su grill cromeado, sus focos de niebla, contaminaciones cromadas también. Y esta unidad, al igual que todas nuestras unidades, ya entró al departamento de servicio donde nuestros técnicos se esmeraron en hacer una rigurosa inspección, una certificación desde la A hasta la Z, frenos, cambio de aceite y filtro, inspeccionada de todos sus fluidos y el auto está listo para que empieces a disfrutar de él. Observa su pintura negra metálica en excelentes condiciones, observa como unos brillos que trae la pintura. Mira que precioso, Toyota Camry XLE, año 2012 con garantía de fábrica. Observa sus aros de aluminio, observa sus frenos de discos, observa sus gomas nuevecitas, cero uso y observa la suspensión en espléndidas condiciones. Como te garantiza, como se esmera en conseguirlos, Magic Auto Corp, unidades usadas en condiciones impecables. Observa su pintura negra y su moldura cromada en la parte posterior, que tiene un contraste brutal con sus aros color silver, que se le ve mega elegante. Observa el área frontal, sus discos, sus gomas, cero uso y observa la suspensión en relucientes condiciones como Magic Auto. Te prepara todos los autos y con orgullo te pregunto, ¿qué dealer te enseña todos los detalles? ¿Cómo lo hace Magic? Aquí no hay trucos, aquí la magia es la mayor calidad. Observa su sunroof y ahora quiero que te deleites, que te sorprendas con los detalles del interior que están espectaculares. Observa sus paneles, terminaciones en madera, sus dos tonos, ¿verdad? Crema y negro. Observa bien las pieles, doble tono. Por supuesto, asiento del chofer eléctrico, mira que elegante. Se ve este Toyota Camry, observa sus alfombras originales, observa el descansabrazos, transmisión automática, tiene llave inteligente o Smart Key. Observa la butaca del pasajero en espléndidas condiciones también. Observa los paneles, las alfombras. Sistema premium de sonido con radio touch y para seguridad tuya de tu familia y de tus vecinos, cuentas con cámara de reversa para que tengas visibilidad todo el tiempo al mover este super Toyota Camry XLE. El sistema de aire acondicionado digital, llave inteligente, sistema de bluetooth, cruise control, controles de radio de guía, voice command y guía cubierto en piel en impecables condiciones, al igual que su dash. Observa todos sus controles. Oiga, como usted lo exige y como usted lo quiere, en nítidas condiciones. Quiero que veas el área de pasajeros, observa las pieles, observa el mega espacio de piernas, la ventilación para los pasajeros, el sonro, sus paneles y su plafón. Oiga, esto no le envidia nada a un auto nuevo, el auto está impresionante. Observa el área posterior, como te dije, es un Camry XLE. Observa el mega espacio de carga y si necesitaras más puedes echar los asientos hacia el frente. Y esta unidad cuenta con doble salida de mufflers. Te quiero recordar que Magic Auto Corp acepta tu trading con o sin deuda, que contamos con financiamiento a través de todos los bancos y que trabajamos con todas las compañías de seguros donde podemos cotizarte la póliza más económica con mayor cubierta para que el pago de este Super Toyota Camry XLE año 2012 se acomode en su presupuesto. Aquí tienes el motor, 6 cilindros, con la eficiencia, con la fuerza y la economía en combustible que usted está buscando y la elegancia y la garantía de Toyota adicional a la certificación y garantía de Magic Auto Corp. Dime que no está precioso este Super Toyota Camry XLE año 2012 que solamente se esmera en conseguir en impecables condiciones para ti Magic Auto Corp desde Ponce. Y recuerda, solo es Magic.